Música 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 ¡Vamos! 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 Gracias! ¡Vamos! 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 Tenerife Miña de mi vida Vene todo el mundo Vene todo el mundo Vene todo el mundo Vene todo el mundo No hay más que depurar Por eso mi amor Vamos a pedir nuestra bendición Por eso mi amor Vamos a pedir nuestra bendición No vamos a pasar No vamos a ir No vamos a ir Para atrás Vene todo el mundo Vene todo el mundo ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!